Habitantes del macro sector La Mora, ubicado en el municipio Palavecino, se concentraron este miércoles para denunciar que tienen más de 22 días sin el servicio de agua. Veamos. Lo que llamamos macro sector, donde hay más de 32 urbanizaciones, las cuales no hay agua desde hace más de 22 días. Nos abocamos a las autoridades a ver si llegan hasta acá, nos dan una solución, porque ya es demasiado, ya no tenemos dinero para comprar agua en cisterna, como se ha dicho por ahí. No me crean, pero dicen que la Mora puede comprar el agua cuando a nosotros nos contan que aquí lo que es un poco de personas mayores, que ya lo que están haciendo es agarrar un medio con un real para venir y comprar el agua. Eso lo que da es lástima. Otro problema que tenemos es que el pozo número 14 está sin servicio. Hay rumores de que dicen que al pozo le quitaron el motor y que para repararlo, pero esos son rumores, porque las autoridades como Hidrolara no nos han dado la cara. ¿Cuál es el problema que estamos presentando ahora? Los cortes eléctricos. El agua viene del recreo porque la bombea el recreo hasta el sistema de rebombeo La Mora. Pero si no hay luz en el recreo, no hay bombeo para La Mora. Y si no hay luz en La Mora, no se puede prender el equipo. Entonces, el problema de los cortes eléctricos, que son cinco horas ya sin luz, es lo que causó el detonante. Por otra parte, los manifestantes pidieron al alcalde del municipio palavecino, Derby Guedes, que interceda ante Hidrolara y la gobernación del estado para que solventen cuanto antes esta situación. En la cámara de José Enrique Arevalo, reportó Luis Miguel Rodríguez, El Impulso.com.